¿Qué es el equilibrio? Bueno, según los que saben, el equilibrio es algo que nos permite tener las fuerzas estables para no interactuar en el mismo espacio donde se encuentra, tener armonía para no llegar a caerse, para no perder el control, para no sentirnos perdidas en nuestro día a día. Eso es lo que por definición es equilibrio, pero ya hace rato decían, oye, el equilibrio no es solamente un 50-50, puede ser un 80-20, un 60-40, lo que para cada una de nosotras sea equilibrio. Y estamos buscando el equilibrio como mujeres, acorde a las estadísticas. A nivel nacional, somos el 51% de la población. De ese 51%, solamente de 10 personas que estudian ingeniería, que es el tema de hoy, solamente 2 somos mujeres. Entonces, bueno, estamos tratando de buscar ese equilibrio ante el país. 14.7 millones de mujeres además, somos mamás. Pero además, la felicidad, ¿dónde queda la felicidad? Precisamente tratamos de estar en equilibrio buscando la felicidad, sentirnos satisfechas, sentirnos que estamos contentas con lo que estamos haciendo. Por ahí dicen, hago lo que me gusta y además me pagan. Los que saben, dicen que para buscar la felicidad necesitamos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas de ocio. Pero todas aquí sabemos que es imposible, porque hay veces que, ¿verdad que no? En el trabajo, oye, es que ya falló la red, tengo que ir y tengo que quedarme toda la noche trabajando. El código no sale, entonces le tengo que meter todavía más horas. Y le empezamos a quitar horas al descanso, le empezamos a quitar horas a nuestra diversión o a lo que llaman el ocio, ¿no? Las 8 horas de ocio. Y se empieza a complicar un poquito la situación. Nuestros pasatiempos. Oye, me gusta mucho leer. Y hay veces que me dan las 2 o 3 de la mañana y estoy leyendo. Y entonces, ¿qué pasa? Ya le quité horas al sueño. O llegué tarde y ya le quité horas al trabajo. O viajo o hago deportes. O me paso todo el día jugando. Entonces, tenemos que empezar a buscar ese equilibrio. Tenemos que empezar a buscar ese sentirnos bien, sentirnos a gusto. Pero todavía, como mujeres, la cosa se complica un paquitito más cuando decimos, quiero vivir con alguien. Quiero tener una pareja. Quiero formar una familia. Quiero tener al lado una persona. Pero además, no solo eso. Quiero tener hijos. Y hace rato decía alguien, oye, yo pude lactar 11 meses. Y hay mamás que dice, es que yo quiero lactar 6. Es que yo quiero lactar 2 años. Y se empieza a complicar esa situación. Ese equilibrio se empieza a complicar cada vez más. Y entonces, tenemos hijos. Tenemos marido. Tenemos al perro. Tenemos el trabajo. Y entonces, ya no son las 8 horas de trabajo. Ya no son las 8 horas de descanso. Necesitamos una red de apoyo. En nuestras empresas, podemos acercarnos al área de capital humano. Podemos acercarnos al área de recursos humanos. Incluso de legal. O quien ustedes crean que tienen poder y voz para ayudarnos a tener un lactario. A tener guardería. También hay instituciones que ayudan a nuestras empresas a tener ese apoyo a las mamás. Como es la Fundación Lobos. Que ayuda a buscar en organizaciones la ayuda de lactarios y de toda esta situación. Pero también nuestra pareja es muy importante como nuestra red de apoyo. También papá puede bañar. Y eso es equilibrio. También papá puede cambiar los pañales. Puede peinar, aunque la pobre niña quede sin ningún lado. Que a mí me queda peor. Pero bueno, puede dar de comer. Es muy importante tener una red de apoyo en trabajo y en casa. Eso de que los hombres no pueden hacer nada, eso no es cierto. Y yo lo digo abiertamente. De mi primer hijo, cambié el 5% de pañales. Y de mi segunda hija aumentó un poquito solo porque mi esposo no está en este momento aquí. Pero él puede cambiar pañales. Él lo ha hecho. Busquemos ese equilibrio. Busquemos ese apoyo. También alguien decía hace rato, oye, busquen un coach. Mi marido es quien me relaja, quien me trata de ver el otro lado de la moneda. Entonces, buscando ese equilibrio, corra, llore, ría. ¿Se van a llorar en las juntas? Pues a lo mejor en las juntas no. Pero vámonos al baño a llorar. Vamos con nuestras amigas. Tratemos siempre de estar bien. Tratemos nosotros siempre de buscar eso que nos hace felices. El equilibrio está en nosotras. El equilibrio está en buscar lo que más nos tiene a nosotras. No en lo que nos diga un experto. No en lo que nos diga los libros. En cada una de ustedes está. Busquen siempre esa red de apoyo. Y pues felicidades mujeres.